Amigos, mendocinos, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. ¿De qué parte de Mendoza? Cuéntale que lo están viendo en vivo. Mendoza Ciudad de Godoy Cruz. De Godoy Cruz hasta San Petersburgo. Algunas escalas, pero feliz. Feliz, feliz. Hace varios días que estamos acá con los chicos. Hemos ido a Moscú, hoy acá con la selección, apoyando a full. Bueno, no son cualquier mendocino. Este amigo es Ecuador. ¿Cómo le va, amigo? De Ecuador, alentando a la selección. Muy bien, gracias. Soy Salinas de Ecuador y estoy muy contento de estar aquí. Sí, realmente mis amigos me han hecho sentir como un argentino más. Así que de todo corazón, argentino. ¿Le trajeron vino? ¿Le trajeron vino? Claro que sí, me trajeron más que vino, me trajeron muchas cosas. Bueno. Sí, me tengo muy contento de estar aquí. Muy bien, gracias, amigo de Ecuador. Los chicos de Mendoza, cuéntenle a los mendocinos. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Buenas tardes. Cuéntenle a los mendocinos, ¿qué han hecho de especial ustedes aquí en Rusia? Vamos a traer una escarapela por el día del 20 de junio. Si querés, te la pongo para que vamos a aprovechar para ponerle la escarapela. La vamos a poner en vivo en la camiseta. En vivo varias. Cuéntenle a los mendocinos. Le hemos regalado a la gente de acá, a los ciudadanos, una banderita de Argentina, escarapela, para, bueno, justamente un presente para que nos recuerden. Y bueno, nada, la verdad que es muy lindo, muy emocionante este mundial. Estamos muy contentos de, bueno, de aprovechar este momento. Nervios. Estamos un poquito nerviosos por la ansiedad del partido, ansiosos. Imagínate que, bueno, es lindo, es lindo. Es todo nada hoy. Es todo nada. ¿Tenés fe a la selección? Tengo mucha fe. ¿Te vio el resultado? 5-0. Vamos, muy bien, 5-0. ¿Usted está también tan emocionado? Estamos emocionados, todos estamos emocionados. Muy, muy contentos por estar acá. Estamos disfrutando mucho acá en Rusia. La gente de acá nos ha recibido muy bien. Así que estamos muy contentos y estamos muy emocionados y esperando este momento. 5-0 también. Y yo me, un 3-0. Está bien, bajamos. 3-0 me gusta, me gusta. Nos vamos a octavos, no. Kazán, no es ir a casa, es ir a Kazán, que ahí se juegan los octavos. Ahí vamos a ir a Kazán. Ahí vamos a ir a Kazán. Y el estadio es fabuloso. ¿Puede inscribir a los mendocinos? Sí. Siete pisos, ascensores, butacas y una tecnología de ultimo. ¿Primer nivel? De primer nivel, sí, sí. La verdad, muy lindo estadio, muy lindo. Envidiable. Los chicos tienen entrada. ¿Usted cuánto dice? 5-0, 3-0. 3-0, 3-0. Nos quedamos ahí. ¿Ecuador? 3-0. Vamos a salir 3-0. Entonces, gracias, chicos. Gracias, gracias. Suerte. Vamos, Argentina. Vamos. Vamos, Argentina. The score.